¡Aplausos! 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 ¡Eva! 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 Un momento, un momento. ¿Nos podemos hacer una foto con vosotros? ¡Sí! ¡Sí! Esto siempre suele ser al revés, entonces está guay, ¿no? Podemos hacer una foto. ¡Guay! ¡Aquí nos salimos! ¡No salimos nosotros! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos! ¡Los vamos al menos! ¡Los vamos! ¡Eva! 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 ¡Vaya la armonica! ¡Eva! 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 ¡Juan! 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 ¡Juan ¡Eva! ¡Aclámonos!